Lindo verga el churrumay. ¿Tienes que tomar fotos perdido de la verga? A ver pues. Toma fotos a la verga aquí. A ver. Ahí. Ahorita le picas a este. A este del medio. Aquí le picas a la verga. Aquí. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Y qué verga pues. Finalizó la transmisión el hijo de la verga del churrumay. Pues su chingada madre en esta que no lo puede poner a hacer uno nada porque anda valiendo medio verga. Finalizó la transmisión pues ahorita. ¿Churrumay? Ponte más serio verga de las cosas. Ay, Dios mío santo, churrumay, que voy a ser contigo. Saludos de Mazatrán, Sinaloa. Un saludote aquí con el pendiente. Dice, estamos en nuestra raza. Ahí estamos en el Camacho. Un saludote. Ahora valiendo verga el churrumay. Dice, no paga el plan. Dice, ahí estamos. Ahí va subiendo, ahí va subiendo los seguidores, mis amigos. En este sitio donde se registró este lamentable hecho, es una persona ejecutada, otra más, lesionada con proyectiles de arma de fuego, es lo que se tiene por acá. El lugar se encuentra coordonado por elementos de la Policía Municipal, Policista Calde, Seguridad Pública. Agencia Ministerial de Empresión Criminal, Preves. Ya están paramédicos, adentro paramédicos de Cruz Roja. Allá están, prestando las primeras asistencias. Dice, voy a cortar este pinche mango a la verga, igual lo para atrás a la verga, este para atrás. Un pinche mango me tiene estorbando aquí. ¿Qué pasó con la palmira? Ese... Trae bien chiva a la verga, ¿no? Un pinche román. Bien verga, no creo que te va a pasar lo que fue el de la pinche este, no lo que hacen tomar fotos, ¿no? Pues allá, ¿qué van a sacar a verga de adentro? Sí, pues estoy esperando el de la calle. Pues sí. Allá se encuentran todos los elementos adentro, Preves. Lamentablemente, una persona ejecutada aquí por fuera de este domicilio, marcado con el 717, de la calle... ¿Qué viene siendo? ¿Será 4? De la colonia Luis... De la colonia Luis... De la colonia Luis... De la colonia Luis... ¿Qué viene siendo? Sí.